Encuentra el video. Encuentra el video. ¡Ey! Listo. ¿Cómo te va loco? Bueno estamos acá con Franco. Estamos preparando todos los accesorios. Vamos a sacar fotos Vamos a irnos a lado de Capital. Vamos a contarnos con un fotógrafo internacional. Vamos a aprender algo de él. Vamos a hacer fotos muy locales. Deja de mir That's a video. Vamos a estar tan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.